Los patrones comunes y las mismas y de qué manera se reflejan los problemas sociales de la época. El término protesta lo defino como expresar disconformidad frente a intereses meramente individuales y una visión tradicional de la sociedad. En la revisión de literatura, en Puerto Rico nacieron varios géneros de música, los cuales se han convertido en un medio de comunicación, en especial a fines de los 60 y de los 70, cuando surge la nueva troba. Y esta surge como una evolución de la música de protesta. La nueva 4A fue un boom para los puertorriqueños y donde se intenta integrar la música folclórica y moderna. En el 1978, Montalvo, un profesor actualmente en Cora, en Aguadilla, hizo una investigación sobre un estudio ricoetnográfico de la música salsa en Puerto Rico, donde destino, ilustra y aporta información para entender el fenómeno de la salsa como vehículo de expresión y construcción de la realidad cotidiana del puertorriqueño. Este, perdón, cierro cita. Este dividió su investigación en tres partes, tales como la construcción de una etnohistoria de la salsa en Puerto Rico, analizarse en canciones de salsa y el estudio etnográfico de la salsa que se manifiesta en un aspecto musical y social, por lo que la música salsa forma parte esencial en el sector de la sociedad puertorriqueña. Se podría decir que la música es un lenguaje universal independiente del idioma porque se transmite el sentir de una persona, de un pueblo, de una sociedad, de una nación, de un sector, etc. Y cito a Adley en el 95 que él dice, el saber occidental intenta desde hace 25 siglos ver el mundo. No ha comprendido que el mundo no se mira, se oye, no se lee, se escucha. Hay que aprender a ajustar a una sociedad por sus ruidos, por su arte y por sus fiestas, más que por sus estadísticas, cierro cita. En fin, hay que aprender a escuchar e interpretar independientemente de los conflictos políticos y sociales o económicos para así percibirlo transmitidos de forma positiva o amena. En el método usé un diseño fenodológico para los participantes. Entrevisté a dos cantantes compositores. Seleccioné 15 canciones de protesta puertorriqueña para el análisis. Y esta sociedad de los ciudadanos, de acuerdo a la definición que hice de protesta que mencioné anteriormente, que lo defino como expresar una desconsormidad. Y los cantantes compositores se seleccionaron por un muestrión no probabilístico, bola de nieve. Que eso es como que consigo un cantante, un compositor y a través de este puedo conseguir al otro. Esto es como una forma de redes. Y estos dos fueron analizados en el programa Atlas Team para así determinar los patrones comunes en las canciones y de qué manera se reflejan los problemas sociales de la época. Hubieron, pues, en el proceso de investigación hubo unas limitaciones. Se pretendió tener un análisis, no se pudo tener un análisis de contenidos a cabalidad de todas las canciones de protesta puertorriqueña. Tampoco pude seleccionar, o sea, no seleccioné todas las canciones de los cantantes que entrevisté. Y otro factor, y otra limitación, pues fue el factor 5. El análisis de contenido efectuado demuestra una amplia variedad de temas en la letra de las canciones de protesta puertorriqueña seleccionadas. Las canciones extrajeron, de las canciones extrajeron ocho temas. Esos temas, pues, los llamo códigos, por lo que se analizaron según las características en las letras de las canciones. El código de críticas sociales y problemas o asuntos políticos predominaron con una frecuencia de 15, seguido con los problemas sociales, con una frecuencia de 14, el patriotismo con una frecuencia de 13, las esperanzas con una frecuencia de 9, problemas o asuntos individuales con una frecuencia de 6, las críticas a la guerra con una frecuencia de 4 y los problemas o asuntos familiares con una frecuencia de 2. Por ende, las canciones de protesta puertorriqueña es un medio de expresión para los puertorriqueños y las mismas recogen una serie de mensajes que reflejan los problemas o las situaciones que están surgiendo en la época y según cómo se quiera expresar el cantante. Ahora, aquí les muestro el análisis que hice en el programa Atlas TIC, donde en el centro se encuentra el código y a su alrededor están las características que se extrajeron de las distintas canciones de protesta. Y ahora les voy a citar un ejemplo de cada una de ellas y les voy a presentar pues las redes que se hicieron con cada una de ellas. En las críticas a la guerra, cito, sueltan bombas en Vietnam, tiran bombas en Nigeria, cavan tumbas en Siberia. Esto critica la guerra, puesto que según la cita pues está la guerra en Vietnam y en Siberia es que se están haciendo las tumbas para enterar a la gente. Lo que se entiende es que la gente es de Siberia y son los que están, para Vietnam se llevan inocentes de Siberia y el sufrimiento como tal lo tienen pues los de Siberia. Esto prácticamente pues surgió a tiempo el conjunto con la guerra de Vietnam y otra guerra y actualmente hay más que se han sucedido. La categoría del patroquismo, cito. Yo sería borincano aunque naciera en la luna, cito, cito. En las críticas sociales, cito, cambio el guante de pelota por las cartas de la tránsula. Cito, cito. Cito, cito. En los problemas o asuntos sociales, cito. Con el crédito, todo el mundo histérico, teniéndolo todo, más cediéndolo todo. Y está ya todo gastado antes de que llegue el día de cobro. Cito, cito. Problemas o asuntos políticos. Es para que estamos acostumbrados a hacer fichas de las hebre ciudadanas. Problemas o asuntos familiares, cito. Así estamos todas a un lado, al familiar y a la amistad, viviendo el suelo de tantos años por un estudio que pagan más. Cierro cito. En los problemas o asuntos individuales, los hombres moribundos sufriendo en silencio. Cierro cito. Las esperanzas. Cito. Pronto sabremos quién nos da una alternativa real. Cierro cito. En las entrevistas, pues los cantantes-compositores definen la música-proba y voy a citar a uno de los participantes, que es la que pienso que avalza todo lo que dijeron cada uno. Cito. Una canción que busca afirmar la puertorriqueñidad y defensa de los derechos de los puertorriqueños y participar en lo que era la luz social. Cierro cito. Ellos dicen que este género, esta música-proba, se encuentra en una renovación y definen el término protesta como una manifestación en contra de algún problema o asunto en la sociedad. Ellos no... Ellos me dijeron que no les gustaba este término que usé de protesta, que ellos no se consideran unos cantantes de protesta, que ellos se consideran unos cantautores. Y según la historia y el análisis de los resultados, las canciones de protesta surgen por la Segunda Guerra Mundial y el ser militar obligatorio, lo que provocó popularidad de género en Puerto Rico. Además, la Marina en Viejo, el asunto de la Marina en Viejo. Y en conclusión, los compositores o cantantes de las canciones de protesta puertorriqueñas escriben sus temáticas para llevar un mensaje con un aspecto compositivo e interpretativo, por lo que la historia de la nueva proa producida en los últimos años desarrolló o desarrollará grandes posibilidades que construyan la identidad y relación de las conexiones sociales. Es decir, las canciones de protesta recogen una serie de mensajes que reflejan los problemas de la época, que fluctúan entre la creatividad y la aceptación del mundo y su cultura. ¿Esta es toda mi presentación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ah, y quiero notificarles que las entrevistas fueron por teléfono porque ellos no tenían el tiempo para reunirse conmigo. ¿Alguna duda o pregunta? ¿A quién es entrevista? ¿Se supone que por teléfono? No puedo... Profesor, ¿podría decir? ¿Se supone que nos dedica a los participantes? En este caso, sí, porque... ¿Puedo decir? No, sí, por la pública. Ah, pues muy bien. A Tito Uriel, de Sierra Lavera y a Roy Brown. Y eso fue como que un complemento pues para la investigación porque como era un análisis de contenido, pues quise entrevistarlo para estar bien. ¿Y lo que yo sentaba? ¿Las canciones, las canciones son tomadas de cuáles artistas? No recuerdo haber escuchado por eso. No, este, no todas son de Roy Brown y los de Fiel a la Vega, son diversos. Ah, ¿de Roy, Fiel, a la Vega y quién más? Este, de Cultura Profética, está de Edith, este, hay algunas de Tego, de distintos géneros, no solamente enfocarlo de un rock en español, o reggae, o no, distinto. ¿Y por qué tomaste esta decisión de no enfocarte solamente en acciones de protesta de la nueva troba? Porque me di cuenta que no solamente ellos cantan este tipo de música, o tal vez ellos tienen ese enfoque, pero no todos, este, todos, bueno, perdóname, todos los artistas tienen sus críticas, sus protestas, y me di cuenta que en todas las canciones, o no en todas, pero en la mayoría, hay algún tema o algún problema social, o no, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Llevaría esa decisión a tener que definir el título y el tema de la investigación o no? Se podría definir, se podría… o ampliar, ¿no? Se puede ampliar, sería ampliar. Sería bueno aclarar esto también, como parte también de añadir, ¿no? A los cantantes cruzantes, de los cantantes cruzantes, las letras de las canciones… Sí, estoy haciendo parte de ellos. Eh… yo no sé trabajarlo desde esa perspectiva. Eh… hay… el único problema, entonces, que nos abre, ¿verdad?, a varias posibilidades… un número de posibilidades, y perdemos un poco el asunto histórico de la canción de la nueva troba, pero, bueno, es algo que hay que… hay que pensar, sobre… sobre… Ok, eh… ¡Ja!